Bueno, ahora vamos a abrir esto que está muy bien, lo han envuelto muy bien, está muy bien envuelto y muy bien protegido, vaya, vaya, como tiene esto de protegido. Y bueno, esta es la Olympus OM-D E1, esta es la Olympus OM-D E1, bueno, vamos a abrirla, una cajita muy chuli, esto es la parte de arriba, es que la protege y ahora se abre desde aquí, wow, wow, todo muy negrito, se nota que con mucha calidad, manual del usuario, ah, que me ha puesto manual del usuario, no lo trae porque vendría en chino y entonces me ha dicho que lo bajen aquí, que yo ya lo tengo bajado. Esto es el software y ahora vamos con la cámara que viene también muy bien envuelta, como iba diciendo, vamos a abrir esto que está muy bien envuelta, ¿qué coge? No sé qué. Vaya, después de la burbuja, otra papel tela, esto es como papel tela, negro. Oh, y aquí ya tenemos, oh, qué de botones, qué de botones tiene esto, tiene pinta así a bote pronto de profesional, el metal está frío y esto es como un engomado, el grip tiene como un engomado, wow, me encanta el grip, oh, qué bien, wow. El visor, uy, qué grande, qué poco pesa, miren, comparado, comparado con esta Braille de Canon, pesa casi menos, pesa menos y encima la Braille se nota como plástico al tacto, como si tuviera hueca y esta no, esta se nota sólida, es como si supieras que dentro tiene mecanismos, sustancias, no sé cómo llamarlo, pero pesa, esto es por un lado, corta. Bueno, y ahora pasamos al objetivo, ya podemos quitar la cajita, aquí, sin moverlo, y pasamos a ver el objetivo, tenemos el plástico y viene en una fundita, tela también, papel tela de este, negro, y este es el objetivo, este es el parasol, este es el objetivo, se ve que es de muy buena construcción, también se nota el metal porque está frío, está bastante frío y pesa, casi pesa, tanto como la cámara, diría yo, tanto como la cámara, por lo menos al estar tan concentrado, porque más, no es el cuerpo de la cámara, está más concentrado y parece que pesa más, pero no, no, yo creo que pesa casi lo mismo. Se ve la construcción que es muy buena por eso, porque se ve todo de metal, no hay, o por lo menos no se aprecia de este tipo de plástico, así, barato, y bueno, la calidad de la lente, ya se ve desde aquí, vamos, y aquí con sus contactos, bueno, le ponemos el parasol, que trae aquí unos botoncitos, porque se queda bloqueado, y trae unos botoncitos para poder quitarlo, bueno, y ahora vamos, sigue, y ahora vamos a proceder a, rápidamente, a poner el objetivo, vamos a ver, vale, esta sería la cámara, con el objetivo, ya con el objetivo no pasa tan desapercibida, porque, a ver si me pongo a cogerla, bueno, el grip se coge bastante bien, porque trae esta, es bastante pronunciado, y además trae una parte así rugosa, y se agarra bastante bien, pero claro, esto no es para pasar desapercibido, ni es, se parece a una compacta ya, porque el objetivo, ya lo estáis viendo, pero también, la posibilidad que tiene esta cámara, es que hay unos, unos objetivos pancake, que se llaman, que son más pequeñitos, y que puesto, pues, prácticamente pasaría como una compacta, bueno, pues ya solo me queda hacer pruebas con ello, y estoy bastante contento, porque me ha llegado todo en prácticamente dos días, y bueno, como si me lo hubiera mandado de Jaén, vamos, y la verdad es que estoy bastante contento, muchas gracias, espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.